Más información www.mesmerism.com 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 Te lo dejo puro, te lo dejo claro ¿Cómo cojones me vas a hablar de mi novia si nunca en tu vida has tenido estas manos? No la conoces, nunca la has mirado Por cierto, mira el lado oscuro sin tener ningún lado claro Ningún lado claro, y tú eres el que se salva Y ahora rapea rápido, te sobran palabras El problema es que cuando rapeas ves como bailan Yo cuando suelto una frase les acaricio el alma Hermano, no entiendes el concepto No rapeo rápido, o hago que la base vaya más lento Me siento mal por pegarte tal paliza Es como cuando el padre le da al hijo por no hacer lo correcto El padre te ha dado muchos golpes A mí se me fue con once Me hice hombre cuando tenía trece La vida da lo que te mereces Yo sigo rapeando sin creces Sí, rapeas sin creces hermano, pon frenesí Aunque esto vaya a sangre, esto es un rap racing peace Por eso hermano, si algún día te falló tu padre Tú tranquilo, que tienes dos hombres aquí Yo tengo dos hombres, pero que cuentas compadre Está en el otro lado si tú hablas de mi padre Y ahora no critiques que la batalla sea sangre Cuando la sangre es de tu nudillo al querer golpearme Hermano, no es mi problema que tu mente sea tan mala Y que luego se enhebra Es mala de verdad, nada celebra No es mi problema que esta batalla sea sangre Y por tus cojones quieras teñirla de negra No la tiño de negra, la tiño de un color El cual no tiene mi vida ni mi pulmón Mi mente no es mala, pero va con tradición Porque se contradice con lo que dice el corazón Con lo que dice el corazón no te emociones Intenta que cada corazón nada Luego no descorazone Hermano, sé fiel a tus renglones Que si el mundo está lleno de colores Yo te brindo mis marrones ¡Tiempo!